Hola que tal queridos suscriptores y amigos de youtube mi nombre es Narenbanda sean bienvenidos al canal electronic all les mando un cordial saludo y un fuerte brazo bueno en este vídeo les voy a enseñar a crear una cuenta samsung pero vamos a partir desde cero vamos a crear primero una cuenta gmail si ustedes ya tienen su cuenta de gmail entonces se pueden saltar directo hasta donde vamos a empezar con la cuenta samsung esto es un paso muy sencillo pero me lo han estado pidiendo varios suscriptores este es un método preparativo para poder borrar la cuenta de seguridad frp factory reset protection o también conocida como cuenta de seguridad de google bueno este método de crear la cuenta samsung es necesario para poder borrar la seguridad en nuestros equipos cuando olvidamos la contraseña o cuando no nos las acepta el teléfono así que les recomiendo que vean el vídeo hasta el final y también que no se pierdan el vídeo de cómo borrar la cuenta de google lo voy a hacer con un samsung a 10 metro pero este método aplica para cualquier modelo samsung que esté en android 9 pi o en android 10 este método también les va a servir para cuando no activa el candadito cuando no abre aplicaciones con el bluetooth no se puede acceder al menú les voy a dejar un programa en ese vídeo que les va a servir mucho bueno vamos a comenzar vamos a abrir el navegador de chrome nos vamos aquí a donde dice gmail le vamos a poner crear una cuenta como les comento si ustedes ya tienen su cuenta de gmail pueden adelantar el vídeo hasta donde vamos a crear la cuenta de samsung bueno voy a poner mi nombre vamos a poner electronic on le voy a poner 4 simulando la a y 2 7 simulando las l le voy a poner punto nb y voy a establecer una contraseña dice utiliza 8 caracteres como mínimo con una combinación de letras números y símbolos nos fijamos que sea la misma y que esté bien escrito le damos siguiente voy a quitar esto de acá no quiero que me la guarde me va a pedir un número de verificación voy a escribir mi número 272 100 0 7 20 dirección de correo electrónico lo voy a dejar así de momento día voy a poner 13 de marzo voy a poner año 1998 282 98 6 hombre le voy a poner siguiente y me aparece aquí algo que dice verifica tu teléfono para asegurarnos que tu número que el número sea tuyo te enviaremos un mensaje de texto y le vamos a poner enviar voy a checar que me haya llegado el mensaje de texto no me ha llegado a ver le voy a poner llamar listo ahí está le voy a poner responder voy a activar el altavoz listo ahí está eso es todo ya me verificó acá lo voy a poner aquí de ladito porque también nos va a pedir una verificación por número la cuenta de Samsung le damos verificar acá dice saca el máximo partido a tu número vamos a ponerle acá saltar aquí le vamos a dar acepto vamos a esperar que el sistema haga una verificación listo ya entró al gmail aquí podemos ver dice cargando gmail y acá aparece una N porque es mi nombre entonces aquí les va a aparecer la primer letra del nombre que ingresaron ahí listo ya lo hizo dice que tengo un correo recibido al correo electrónico electronic477.nb arroba gmail.com listo ya está creada aquí nuestra cuenta vamos a abrir otra pestaña más esta la podemos cerrar o la vamos a dejar así para cuando nos pida verificar entre el correo rápido aquí la voy a dejar esta la voy a cerrar nos vamos aquí y aquí vamos a crear la cuenta vamos a poner cuenta Samsung le ponemos cuenta Samsung y le damos enter en el teclado dice Samsung account le damos aquí como les digo este proceso es necesario para poder crear la cuenta vamos a cerrar esto aquí esperamos tantito que cargue la página bajamos y vamos a poner aquí crear cuenta ya apareció dice cree su cuenta Samsung nos deslizamos hacia abajo y vamos a tocar aquí donde dice he leído y acepto todo lo anterior se nos pone en azul todo esto y también lo que dice acepto vamos a hacerle clic encima aquí nos pide el correo vamos a ingresar el correo que creamos el que acabamos de crear como les comento si ustedes ya tienen su correo de Gmail que lo más seguro es que sí yo porque estoy haciendo este proceso desde cero les quiero enseñar completamente cómo se hace por eso lo estoy haciendo desde cero pero ustedes ya deben de tener aquí su cuenta y van a poner aquí el correo el correo que ustedes quieran pero tiene que ser un correo válido bueno yo voy a poner mi correo dice electronicall.nb.gmail.com bueno vamos a meter una contraseña les recomiendo que no sea la misma del correo que tienen si ustedes quieren que sea la misma no hay ningún problema solo no la compartan con nadie pero yo recomiendo que sea una diferente voy a poner mi nombre Naren apellido banda voy a poner 13 marzo 1998 como le pusimos hace rato se me pone en azul le voy a dar siguiente aquí vamos a cerrar esto dice verificar cuenta para crear su cuenta debe ingresar el pin que le enviamos por correo a la dirección que se muestra más adelante es el correo que acabamos de crear bueno que yo creé ahí tendría que llegarles a ustedes vamos acá vamos a darle entendido social principal recibidos vamos a checar en recibidos no, no está voy a refrescar la página sí aquí sería spam acá está acá me lo mandó no me lo mandó a la bandeja principal en recibidos ahí podemos ver que no está en recibidos está aquí en spam toco spam y me pide que verifique la cuenta voy a entrar me dice que parece un mensaje peligroso no, no es cierto voy a cerrar esto porque no hay ningún problema no pasa nada es de Samsung solo que estaba en spam aquí está el pin lo voy a copiar me voy a regresar a donde dice Samsung Account le doy aceptar y me va a pedir el código de verificación aquí lo escribo le doy pegar y automáticamente se me pone en azul esto que dice siguiente le doy siguiente y dice bienvenido a la cuenta Samsung nada en banda hay una paletita ahí y dice mi correo bueno ya está realizado dice proteja sus datos configure la verificación en dos pasos para mantener seguros todos los mensajes y la información personal almacenados en su Samsung Account con la verificación de dos pasos incluso si alguien supliese su contraseña necesitaría su teléfono o un código de verificación para acceder a su cuenta voy a ponerle configurar aquí me va a pedir el número para la verificación de dos pasos voy a ingresar mi número que es 272-100-07-20 le pongo configurar también lo podemos omitir pero lo voy a configurar de una vez para que cuando estemos haciendo el proceso no me dé ningún problema vamos a ver ahí me llegó vamos a los mensajes y acá está lo voy a escribir ahí está le voy a dar verificar dice verificación de dos pasos activada número de teléfono ahí está y me marca unos códigos de respaldo pues voy a descargar y acá está el backup ya se guardó se los voy a enseñar acá está y voy a cerrar aquí voy a ponerle aquí realizado aquí está me dice que la contraseña se cambió hace dos minutos y que la verificación en dos pasos está activa voy a ingresar mi contraseña le voy a dar confirmar para desactivar la verificación en dos pasos no la quiero activa ya está listo acá está la cuenta de Samsung ya podemos salir cerrar sesión le voy a dar aquí ya no lo vamos a ocupar solo lo vamos a ocupar en el teléfono también voy a cerrar aquí mi cuenta de Google cerrar sesión me voy a eliminar de aquí del navegador si eliminar y aquí voy a borrar mis datos esto lo hago yo de por sí para que no haya rastreo ustedes si quieren no lo hagan no hay ningún problema pero yo lo hago por seguridad y ya está pues eso es todo amigos este es el video para crear una cuenta Samsung iniciamos creando una cuenta de Gmail y vamos a crear también una cuenta Samsung que es la importante es con la que vamos a eliminar la cuenta FRP o cuenta de seguridad de correo de Google de cualquier dispositivo de la marca Samsung de la serie A de las NOT de la serie J no importa el modelo que tengan no importa la versión en la que esté puede ser Android Pie o también Android 10 este es el método más sencillo más fácil y más efectivo que van a encontrar en internet este método les funciona para cuando no aparece el candadito o que no aparece el wallpaper o que no tengan unos bluetooth para activar la opción para entrar al navegador en su Samsung o también cuando no activa la lupa el engranaje o las opciones de seguridad que dice abajo este método es el efectivo no tienen que estar presionando botones al mismo tiempo no tienen que estar quitando y poniendo un chip con el pin bloqueado les voy a dejar un programa que hace todo eso bueno amigos eso es todo por este video es muy necesario también les comparto el link en el otro video para quitar la cuenta y si el video les sirvió o les gustó no olviden comentarlo compartirlo con sus contactos en sus redes sociales no olviden visitar el canal suscribirse y activar la campanita de notificaciones pues gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente ELECTRONIC ELECTRONIC Gracias.